Al principio no me gustaba mucho el guión, pero sí pensaba que el papel de Montana sí me gustaba mucho. Y creo que fui el último a quien vieron para el papel de Montana. Tenía la foto y luego me dijo, te voy a hacer la vida difícil. La escena con el personaje de Miklo, donde le estoy diciendo que él necesita educarse y que no lo quería volver a ver ahí. Solo puede sobrevivir uno ahí con respeto y le llegas a dar con el hombro. Tienes que decir, discúlpame, porque si no va a morir alguien. Murió dos semanas después de haber terminado esas escenas. ¿Cuánto tiempo le faltaba a Montana para salir de la cárcel? No iba a salir. ¿Cadena? No, la de la chuleta. Ah, que yo no quiero esa pinche chuleta. Yo no quiero esa pinche chuleta. Me pusieron algo aquí de cartón, casi como lámina también. Fueron varios implementos, ¿no? Picayelos diferentes. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante, que la verdad vale la pena que lo vean completo. El día de hoy les traigo, y porque ustedes lo pidieron, el especial de Sangre por Sangre, con nuestro amigo Enrique Castillo. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Oh, pues gracias. Montana, Enrique, ¿cómo quiere que le diga? Me apodan de todo. A ver, como, como, mero mero. Enrique, sí, haz lo que quieras. Su nombre completo en la película era Montana Segura. Ah, Pedro, Segura. Segura. Sí. Y pues podemos empezar por ahí, que nos cuente un poco de usted, de si se puede, cómo fue que empezó con la actuación y pues cómo fue que terminó en la película. Soy nacido en la frontera, nací en Caléxico. Me crié en los campos de la cosecha. A la familia fuimos campesinos. Cuando me gradué de la escuela, fui al colegio en la Universidad de Berkeley. Ahí conocí a un señor, Luis Valdés, que tenía su propio teatro, el teatro campesino. Formaba parte del elenco yo. Duré con ellos unos cuatro años, creo. Y luego, en el 78, después del colegio, me mudé para Los Ángeles. Estaba él dirigiendo una obra teatral que escribió, nombrada Zut Zut. Y me tocó un papel en el escenario. Bueno, de ahí empezó mi trayectoria en Los Ángeles. Me contrataron para una película con Charles Bronson que se llama Borderline. Eso fue en el 79. Y después de eso fue programas de televisión, algunas películas. En fin, en el 93 fue cuando fue la primera vez que leí el guión de Sangre por Sangre, titulada Blood and Blood Out. Al principio no me gustaba mucho el guión, pero sí pensaba que el papel de Montana sí me gustaba mucho. Después de un año volví a leer el guión. Porque hubo un periodo ahí cuando no se estaba produciendo todavía la película. Y luego cuando empezó de nuevo, fue cuando me di cuenta que estaban audicionando actores. Y creo que fui el último a quien vieron para el papel de Montana. El resto de los muchachos ya los habían contratado. Entonces fui con el director. ¿Con Taylor? No con el casting director. Ok. Estuvimos hablando un poco y al principio me dijo que no me veía como en la parte del papel de Montana. Y en eso me pidió unas fotos y tenía un libreto ahí con varias fotos. Y había una. Estaba, había estado haciendo bastante ejercicio en el gimnasio y tenía una barbilla. Y me había puesto un paliacate negro. Así es que parecía como pirata. Y luego del lado me tomaron la foto y me miraba más formal. Y vio la foto. Que fue la foto que mi esposa me dijo, hey, te hace tomar una foto así como te ves. Y vio la foto él y me dijo, ah, ¿y quién es este? Y le dije, pues soy yo. Y dice, ah, sí, espérame tantito. Entonces fue y trajo a Taylor. Y el Taylor tenía, tenía la foto y luego me dijo, te voy a hacer la vida difícil. Te voy a dar seis escenas para memorizar y luego cuando vengas mañana vamos a hacer un screen test. Y fui el próximo día, me apliqué a estudiar la material. Que me gusta mucho, ¿no? Hacer el trabajo. Entonces cuando fui me pusieron maquillaje, me pusieron el vestuario. Estuvieron los, el resto de los muchachos ahí. Y empezamos a actuar las escenas. Improvisé algo. Le metí algo de la cultura mexicana precolombiana. Haber conocido eso con mi trabajo con Luis Valdés y el teatro campesino. Entonces me tocó. La escena con, con el personaje de Miklo. Onde le estoy diciendo que él necesita educarse. Que cuando salga de allí, de la prisión, que se dedique a estudiar. Que no lo quería volver a ver allí. Estar en la celda. Estar en la celda. Ahí fue la escena. Y entre tomas, me dijo Taylor, oye Ben. Y me dijo que quería ver si el muchacho todavía tenía, tenía más ánimo. Y me dijo, dale, dale fuerte. Dame algo que, que, que él tenga que ver. Quiero, quiero ver que tenga él más, más ánimo. Entonces yo estuve pensando y le dije, vamos a ver qué le vamos a hacer. Entonces empezamos la escena y el muchacho Miklo estaba, estaba, no tenía la fuerza, la escena que quería, que quería Taylor. Entonces, de repente le puse una cacheteada. Que no está escrita en el guión. Y él se, se puso, se le, se le, se le vio la cara bien, bien colorada. No sé, se, se, se enojó bastante. Y, y eso es lo que me dijo Taylor. Eso es lo que quería ver. Entonces se le vio en los ojos, ¿no? Que estaba, que estaba bien enojado. Entonces, a través de eso, después de que hicimos la escena, me dijo Damien, el muchacho. Me dijo, ah, hijo, me sorprendiste. Tenía ganas de darle, de darle un trancazo. Le dije, bueno, pues, es lo que me dijo. Soy, soy actor, me dio dirección. Yo lo seguí. Ok, ¿por qué dijo que, que cuando vio el personaje de Montana le gustó? A mí. Ajá. Me gustó porque era, no fue educado técnicamente por escuela. Sí, sí fue a la escuela, pero lo que tenía era mucho corazón. Ama mucho a su gente y quiere lo mejor para su gente. Él cometió un error trágico de joven. Por eso estaba en, en la prisión. Ah, pero tenía más, más educación, tenía inteligencia y tenía mucho corazón. ¿Por qué cayó Montana a la cárcel? Eso no está escrito, pero en el research que hice yo, yo tuve que construir el personaje. Darle cuándo nació, quién eran sus padres, quién, sus abuelos, tatarabuelos, todo. Todo eso que se necesita el personaje para, para apoyarlo, ¿no? Y al actor también. El, el, el cual, el, el cual es, fue la razón que está en la prisión. Eso es solo mi secreto. Y yo sí lo sé, porque yo lo escribí. Ah, ok, ok. Entonces, eh, la escena donde le dice a Miklo, que ya no, ya no quiero volverte a ver, verte a ganar tu libertad condicional. ¿Esa fue la primera escena que se grabó? Bueno, ¿que grabó usted con, con Miklo? No, no, no. Las primeras escenas que yo grabé fue en, en la prisión, en San Quintín. Y fue la escena donde, donde se presenta primeramente a, a Montana cuando está sentado en la mesa y está leyendo el libro. Según ellos, tiene un título el libro, pero por mi parte yo estaba leyendo, ah, el reverso de la conquista de México. Broken Spears es en inglés. Trabajo de, de portilla. Eso es, eso es lo que yo estaba leyendo. Ah, es la primera vez que, que me ven en pantalla y esa es la primera escena que, que estuve filmando yo. Solo, solo en, cuando, cuando va a visitar a su hija, que cree que va a ver a su hija, es la única vez que filmamos fuera de la prisión. Porque, porque se supone que va viajando de San Quintín a Delano, en los campos. Y hay una cárcel ahí donde va a hablar con reos de, de, de su clica. Entonces, eh, el arreglo que tiene con, con el warden es de que lo va a dejar ver a, a su hija. Entonces, eh, no la ha visto por catorce años, desde niña. Entonces, eh, filmamos unas escenas donde va a esposado y va en una, en una camioneta. Ah, y está viendo y ve los campos donde él trabajó con su familia y ve a la, a su gente allá trabajando muy duro en el verano. Y unas, unas, unas escenas que me gustaría ver, ha visto en la película, pero como vemos es casi tres horas. Entonces, con, con todo eso y, y lo demás que filmamos, ah, sería, sí, bastante, bastante larga. Pero o sea que en la cárcel también se cortaron escenas. Porque yo, yo pensaba que nada más era, o sea, en la historia de Miklo, de Crucito, de Paco. Porque Popeye había dicho que había una historia de que, de amor y todo eso. Sí, la historia de los tres jóvenes y en particular la de Paco. La novia y eso, ¿no? Cómo llegó a ser el policía, sí, que tenía una novia que era activista. Su papá era, creo que el papá era, estaba en, era policía también. Y es como llegó a conocer a Paco, él. Y entonces él, ¿qué fue? Le ayudó a entrar a la policía. Y toda esa historia se, se fue. Ok, y, y de la cárcel también, ¿hubieron varias tomas también que se quitaron? Sí, sí, algunas, pero no muchas. ¿Montana no era pandillero? No era pandillero, sí tenía conocidos, era amigos con varios. Pero la vida de, de las pandillas nunca la trajo a él. Ah, sí. Era, era, era muy amigo de muchos que sí estaban en pandillas, pero él, él nunca fue parte de una. ¿Y cómo fue que controlaba? Sí. O sea, ahora sí que era el mero mero. Bueno, es, eh, entrando a la prisión, sí, pero... No era asunto de, de controlar con, por medio de, de miedo, ¿no? De fuerza. Era más de inteligencia. Era más de darle su lado a, a todos. Escuchar el punto de vista de otros. Y cuidarlo a un, uno al otro, ¿no? Eh, respaldar a, a, a su, a su, a su gente. Entonces, eh, esa era la diferencia entre el modo de, de ser líder de Montana, eh, a, al, al, al modo de Miklo. Bueno, la, la primera escena que se graba es la que estaba en, en el comedor, donde Popeye la hace como de anfitrión. Ah, sí, sí. A la primera, o sea... Sí, porque ya, ya habían filmado con él. Ajá. Antes que empecé yo. Y creo que con Miklo también. Eh... Pero su primera escena era cuando usted convivió con presos reales. Con ellos, sí. Ajá. ¿Qué recuerda de eso? ¿Qué, qué experiencia tuvo? ¿Qué le dijeron a usted? No fue la primera vez que estuvimos con ellos. Eh, ya había, ya los habíamos, eh, conocido antes porque... Ya saben, ya sabemos que hay, hay los norteños y los sureños y tienen el conflicto ellos. Ahora, Taylor, eh, nos juntó a nosotros en un lado de una, de un, de un cuarto y todos los reos que nos iban a apoyar estaban al otro lado. Y él siempre usa camisa roja y es conflicto con ellos. En su vida real. Pero tiene su razón. Él, y eso fue lo que les explicó. Yo sé que él les dijo, yo sé que ustedes tienen un conflicto con colores. Asunto con colores. Azul y rojo. Ahora, yo, yo... Uso el color rojo, pero de... No es por falta de respeto a ustedes, dice. Es porque solo hay una persona en mis proyectos que está permitido a usar el color rojo y es solo yo. Porque cuando una persona venga de afuera al set, van a saber que la persona que lleva rojo es el director. Y es el único que usa rojo en sus proyectos. Y esa es la primera vez que fuimos a, vimos a, y nos enfrentamos con los reos. Después de eso, pues, escogimos algunos de ellos como parte de nuestra, de nuestro grupo. Cada quien, porque cada de nosotros tenía su propio grupo. Cada uno era líder. Pero yo era el representante de los líderes. ¿Pero cómo los escogieron? Solo con hablar con ellos. En intercambiar. O sea, antes de empezar el rodaje, platicabas. Sí. ¿Cómo estás? Pero muy poco, porque verdaderamente cuando, cuando primer entramos, cuando yo estaba enfrente de ellos, es casi como ver, verle la cara a un, a un tiburón. Porque la mirada es, es casi blanca. Es porque solo, solo, solo puede sobrevivir uno ahí con respeto. Pero, entonces, no intercambian mucho. Son muy callados. El latino en, en, en la prisión, ellos son muy callados. Por eso uno nunca sabe qué es lo que están pensando. Los de color son más agresivos. Los blancos casi también. Pero todo, todo el reo que es color café, es muy callado. Muy respetuoso, porque lo único que, el único modo que uno puede sobrevivir es por medio de respeto. Si te enfrentas con alguien y, 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 y le de, y le llegas a, a, a dar con el hombro, tienes que, tienes que decir, discúlpame. Porque si no, es, se arma algo ahí, es, y va a morir alguien. ¿Por qué menciona que no puedan platicar mucho con ellos? Por medio de ellos. No, no, no confían mucho en uno. Entonces, es proceso. O sea, ellos no confían en ustedes, actores. De ambos lados, creo yo. De ellos, pues, no, no, no venían a uno y le decían, oye, vamos a hablar, que, que, que es tu personaje, ta, 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 ta. No, no, ellos seguían su dirección y, y ya. Pero, acuérdate que también es prisión que funciona. Si es de que, ellos son reos, son reos. Entonces, ellos tienen su, su rutina que tienen que, que, que correr ellos en su, en su vida diaria. ¿Usted cómo seleccionó a sus compañeros? Del que ahora, ahora sí que el que menos se mirara, malo. No, no, los más callados, los más callados y, y, y luego ellos también después de haber trabajado algunos días juntos, algunos de ellos, era, era asunto como que es difícil, es difícil de explicar porque no es como, no surge uno entre ellos como, como líder, líder por, por, por medio de ser. De ser, de ser, de ser, de ser, yo, yo quiero ser el líder, ¿no? No, entre ellos surge uno que es obvio que, bueno, es, le vamos a respetar, es respetuoso, es, es, ah, ah, directo, no, no, no se, no se da atrás, ¿no? Si te enfrentas en él, no se, no se va, no se va a trazar él. Entonces, ah, en, en el trabajo diario que hicimos, algunos de ellos se venían conmigo, se sentaban atrás de mí, ah, ah, y así fue como se empezó a formar mi grupo. Sí, al principio fue, si quieres tú, si quieres tú, no, como ves, ah, pero fueron pocos al principio y después, bien, se atraen más. Y ese fue, ese fue el proceso para mí, de los demás, sea, sea Magic Mike o el Chivo o el Jerónimo. O sea, que ellos también, también, ellos también podían escoger, por así decirlo. Sí, cada, porque cada quien tenía su gente. En una entrevista que usted dio, usted dijo, no hables mucho con ellos y no les regales nada. Eso, eso fue lo que nos exigieron. No intercambien mucho con ellos porque ellos tienen su rutina y tienen que seguirla específicamente, ¿no? No, no pueden desviarse de ello porque es malo para ellos y si es malo para uno, es malo para todos de ellos. Por eso fue que el asunto que me imagino que explicó a Carlos Carrasco fue el asunto de, de la comida, del almuerzo, porque los mexicanos o los latinos ahí son muy callados y fue el asunto de, de que los de color se estaban arrebateando la comida y ellos se quedaron con nada, los, los latinos y no, pero no dijeron nada. Era falta de respeto a ellos. Entonces, el día siguiente, porque acuérdense que ellos tienen su rutina en la mañana, van al almuerzo. En el almuerzo les dan su lonche. El lonche es, creo que una torta, un sándwich y un pedazo de fruta, tal vez, y un trago, leche o algo. Y es todo lo que reciben. Si no van al almuerzo, no van a recibir su lonche. Entonces, como estaban trabajando con nosotros y los de color arrebataban toda la comida, ellos ni, ni tenían almuerzo, ni tenían lonche. Entonces, muy calladitos, se sentaron y no se movieron. Acuerda de que sonreos. Entonces, tienen el modo de, de exigirle a uno también que le dé más, que le dé más. ¿Le pasó? A mí. Una, fue una vez estaba sentado entre tomas y uno de ellos que se había puesto casi como mi guardaespalda. Entonces, estaba sentado junto a mí. Y yo tenía unos lentes oscuros. No me acuerdo la marca. Entonces, me dijo, me gustan mucho tus anteojos, tus lentes. Me los quité, se los pasé por detrás, para que nadie viera. Los usó, muchísimas gracias, muy amable, bla, bla, bla. Y eso fue la única vez. ¿En inglés o en español? En inglés. ¿La mayoría son? La mayoría, la mayoría de ellos hablaban inglés. Pero si habían mexicanos o en latino. Oh, sí, sí. Por supuesto. Este muchacho, que es el de los, que le di los lentes, me preguntó una vez sobre mi personaje. Porque él vio las escenas también y tenía interés en saber. Le expliqué. Y fue poco antes de que íbamos a filmar la escena donde le digo a Miklo que voy a ver a mi hija. La oportunidad de ver a mi hija. Entonces, le conté la escena a este muchacho. Y le dije que mi hija me viene a ver a la cárcel, pero nunca me toca verla. Y él me dijo, qué lástima, ¿no? Eso es terrible, me dijo. Eso es demasiado malo. Entonces, el próximo día vino. Ah, y le dije que estuve intercambiando cartas con mi hija, ¿no? Correspondencia por el correo. Entonces, él, el próximo día, después de que le había dicho eso, me trajo un sobre que él había diseñado. Con, con estampilla también, con timbre. Y luego con, con una, una, creo que le puso una rosa también. Y me dijo, mira, es para tu hija. Y le dije, ¿sabes qué? Hay una escena donde voy a ver a mi hija. Y gracias por el sobre, pero no es lo que tenía pensado que le iba a dar a mi hija, que le había mandado a ella. Sería una carta más, más como una Hallmark card, ¿no? Que la abre ella y tiene un dicho ahí que le había escrito algo a ella. Entonces, dijo, ah, ah, gracias, gracias por decirme. Y el próximo día trajo una. Y tiene unas manos así en, en oración, con una rosa. Y él la, la dibujó. Hecha por él todo. Hecha por él la mano, sí. Y esa es la carta que tiene mi hija en la escena. Cuando me va a ver. Cuando le dicen, ahorita ya viene tu papá. Sí, ahí viene tu papá. Es la carta que tiene ella. Sí. Y... Ahora la tengo yo. Ah, usted la tiene. Sí, tengo las dos. Ok. Sí. Esa escena sí es medio fuerte, ¿no? La de la hija que va a ver al papá. Muy difícil, muy difícil. Sí, le, sí le pegó. Sí, porque este, cuando, cuando me contrataron para el papel, me dice a ver que fue ella y es conocida la muchacha, entonces le llamé por teléfono a ella personal. Y estuvimos hablando y le dije, le pregunté, ¿qué tal si intercambiamos correspondencia, así como si fuéramos padre e hija? Y ella estuvo de acuerdo, entonces nos estuvimos escribiendo y estuvimos, habíamos trabajado juntos antes también en obras de teatro. Pero, entonces, sí nos conocíamos, ¿no? Entonces, esas le dije, pero esas van a ser solo personal entre tú y yo. Y cuando empecemos el trabajo, las vamos a destruir, que nada más nosotros vamos a saber. Y eso nos va a dar esa liga, como conocidos, amigos, y luego padre e hija. Y lo que queremos es lo que habíamos escrito, pero no lo tenemos, ¿no? Pero es que en realidad, pues, ¿nunca la vio usted? No, 14 años sin verla. ¿Pero qué edad tenía ella? De niña, era niña. Sí, pero cuando ella estaba esperándolo, ¿qué edad tenía ella, más o menos? ¿14? No, o sea, 14 años sin verla. Ah, sí, sí, sí. Pero la edad de ella. Ah, la edad de ella, 16. 16, o sea, tenía como unos dos años cuando usted cayó preso. Un año, dos años, sí. ¿Y ella no lo conocía? Nada, ni en fotos, nada. No, no, solo por tocarla y... Besarla. Sí, sí, sí. Esa escena que usted menciona, ya se va a ir a verla y le dice a Wallace que le sostenga el espejo. Bueno, Wallace se ofrece a sostener el espejo. Le da dos... ¿Qué era? ¿Qué era? Un picayelo. Un picayelo. No, fue picayelo, sí. Teddy Wilson, muy, muy buen actor él. Murió dos semanas después de haber terminado esas escenas. Lástima. ¿De qué falleció? Fue del corazón, creo. O sea, ¿estaba grande el señor? Sí, ya tenía sus años. Vida dura también. Pero muy talentuoso. Yo me tocó verlo muchas veces en películas, programas de televisión. Difícil también la escena porque... ¿Se grabó en un set? ¿Esa? Fue en una cárcel. Sí, fue en cárcel real. Sí, fue en cárcel. En Simi Valley. Me pusieron algo aquí de cartón, con algo de casi como lámina también. Y fueron varios implementos, ¿no? Picayelo es diferente. Uno que entraba y salía, ¿no? Falso. Pero había uno más o menos real, pero que tenía la punta ya filada, ¿no? Cuando le tocaba a él la última parte, con el picayelo verdadero, no le daba bien él. Le temblaba mucho la mano. Entonces, creo que me dio dos veces al lado con el picayelo. Entonces, nos pusimos de acuerdo. Él estuvo de acuerdo con que tuvo que ser alguien del... Un muchacho que estaba trabajando, ¿no? Fuera de la cámara, que es de color también. Entonces, él fue el que agarró el picayelo. O sea, que no es la mano de Wallach. No es la mano. La toma que chupes. No es él, sí. En las otras sí es él, pero en las de close-up no es. Ok. Sí. O sea, ¿por qué? ¿Le daba miedo? Le temblaba la mano, no sé por qué, no le pregunté. Y, bueno, no era importante, ¿no? Cuando queda colgado, ¿usted? Sí. ¿Sí era usted? Sí. ¿Qué queda así? Sí. Esposado de la celda. Algo así, ¿no? Sí. Tipo como para un pie... Bueno, los que nos escuchan en Spotify, que me dicen un pie atrás y otro adelante, ¿no? Split. Ajá. Sí. Ok. Sí. Y vi que alguien... ¿Ya has visto al Air Jordan? Sí. Sí, sí. Alguien hizo unos zapatillas con mi imagen así. Ah, sí. De hecho, sí parece, ¿no? Sí, es silueta, parece. Oye, pero el peso con la esposa no le lastimó, ¿y lo que es esta parte? Bueno, sí dolía, pero porque todo el peso era... Pero sí se dejó caer usted con... Sí. Sí, sí. Que sí va... Sí. Y lo que... Y no sé si te fijas, pero tenía el tatuaje de la hija. Sí. Ahí, y es lo que estaba viendo. Y la escena... Las escenas previas, cuando se enfrenta primeramente con Wallace, que está en la celda, y Wallace le estaba... Quiere hablar con él, ¿no? Y él le pregunta, le hace prueba. Esa escena, el diálogo fue improvisado porque no había razón por cual Montana lo iba a dejar que lo lastimara. Solo así, no más porque estamos aquí juntos y bla, 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 ¿no? Tenía que ser algo que Wallace iba a responder, que lo iba a convencer a Montana que sí era legítimo él. Entonces, le dije a Taylor, me junté con Taylor y con Jimmy Baca, el escritor, el guionista, y con Terry. Entonces, estuvimos hablando, Terry tenía el mismo conflicto. ¿Por qué me va a dejar que lo mate así nomás, no? Nomás porque le digo que soy... Ah, sí, yo también trabajé en los campos. Entonces, es cuando les dije, mira, cuando trabajas en el campo hay cosas que sabes cómo decirlas, ¿no? Vas a levantar lechuga, vas a levantar letabel, betabel. Vamos a recoger higos, vamos a cortar uva, no a piscar uva, porque a la uva la cortas. Entonces, eso es lo que le dije a Taylor, ¿por qué no le hago una prueba? Le pregunto, oye, Wallace, ¿de casualidad has piscado uva? Y él dice, no, pero he cortado bastante. Ah, ok, entonces sí es. Pasó la prueba. Sí, pasó la prueba. Y eso saca los cigarros y le da. Sí. ¿Cree que esa fue su escena más difícil? Físicamente sería esa. La más difícil. La más difícil. Tanto de hacer. Físicamente. También el... Bueno, también el sentido de que no va a ver a su hija. Él no sabe, pero no sabe que va a morir. ¿Y cómo le habrán dicho a la hija? Sí, y luego lo que está pensando él. I mean, está más contento que jamás ha estado en las escenas previas, ¿no? No se ve tan contento. Y en ese momento, ya estás... Yo tengo una duda. ¿Cómo hicieron llegar el peine de Bonafai? Lo manda Magic. El Magic lo hace. Con jabón, con el molde de jabón en la carpintería. Sí. Y por medio de conocidos lo manda... Se lo mandan a Wallace. Cuando Wallace lo asesina, rompe el peine. Es que acuerdas que tenemos alianza, supuesta alianza con los de color. Entonces, Magic hace un trato con ellos. Que le manden el peine a... No, no le dice a Bonafai. Le dice a otros. Y la escena donde rompe el peine y luego hay un papelito y lo quema con un cerillo. ¿Qué decía? Eso yo no sé. Yo ya estaba muerto. Sí, es cierto. Pero sí, o sea, mire que el papelito... Pero no se alcanza a leer. Sí, es el... Se supone que es el mensaje... Como una clave, ¿no? La clave de... Hey. Montana. Abajo. Ok. Échatelo. Y esa... Bueno, ¿ya fue su última escena? No, esa... Esa escena la filmamos... No fueron las últimas. Las últimas que filmé fue... En Los Ángeles, en los estudios Raleigh. Construyeron las celdas ahí. Las que se movían. Sí, podíamos mover la cámara adentro, afuera, ¿no? Y no eran de cemento. Eran de cartón. Pintadas como de cemento, ¿no? Y filmamos las... Creo que una de las escenas que filmamos allí fue cuando empezamos a cambiar posiciones. Miklo, cuando le dice lo del libro que estuvo escribiendo. Entonces, cuando... Cuando le dice... Ah... Tenemos que... Que Miklo quiere... Quiere... Que le dice... Violencia. Dice, más vale que... Que ponga sus ojos... Que ponga los ojos en lo que está pasando aquí. Y no en el libro. Y no en el libro, sí. Creo que la filmamos allí. Pero las últimas que filmé yo... Fueron las de transporte de... De la prisión a... De las camionetas blancas. Sí. ¿Su escena favorita? Fueron tantas. Pero donde usted salía, obvio. Sí. Creo que fueron las... Cuando estuvimos todos juntos. Cuando estábamos hablando sobre el futuro de nuestra gente. Que íbamos a... A juntarnos... A apoyarnos... Y a defendernos. ¿Están como en la cancha? Esa... Fue al principio cuando... Cuando... Cuando entra Miklo... Al grupo. Que estábamos afuera... Rodeados por los reos. Así eran reos reales. Oh, sí. Fuimos... Los que hacen ejercicio también. Todos. Todos. Según yo, nomás saben lo que está en el comedor. Todos. En todas las escenas... Somos solo siete actores. Hasta en el motín también. Cuando usted muere... En San Quintín se está haciendo un motín. Donde avientan un colchón prendido. Todos son los propios reos. Sí. Sí. Me menciona que grabaron... Después de cuando usted muere... Se fueron a los estudios y crearon las cárceles. Sí. ¿Qué escenas se grabaron ahí? Donde... Miklo... Le dice a usted que tiene que matar a Abigail. Que lo tiene que matar... Porque están... Están en la celda. Estás con Miklo y le das la manzana. Y se entiende. Esa fue en San Quintín. Sí fue en San Quintín. Sí. Y la razón fue para mantener el ambiente. De la tensión. Para nosotros como actores también, ¿no? Que estamos aquí en una prisión. Además de eso, cuando... Una de los... De los momentos más impactables para mí... Fue antes de entrar a filmar. El primer día que fui... Entré... Llegué... Abren una puerta... Y luego entras a un... Lo que le llaman Sally Port. Es un... Es un campo entre puertas, ¿no? ¡Boom! Cierra la puerta fuerte. Estás ahí solo. Hay otra puerta todavía más... Formable. Entonces... Hay una... Hay un vidrio allí. Donde están. Y te presentan con una hoja. Y la hoja dice que... Tú... Tú... Estás de acuerdo... De que si acaso... Te llevan a tomar como... Prisionero ellos... El estado de California no... No va a hacer nada para... Para salvarte. Es lo que tienen que... Decir ellos en papel. Entonces... Tú tienes que firmarlo. Que estás de acuerdo con eso. Entonces te pones a pensar... Aquí, hijo... ¿No? ¿Solamente se firmó un Relays? Ese. Ah, ese. Sí. Pero no, me refiero a que... Ustedes entraban y salían todos los días. Sí. Y cada vez que entrabas... ¿Tenías que volver a firmar? ¿O con uno no bastaba? No. No. No, pero... Entrábamos todos... Juntos. Teníamos que entrar todos juntos. Y además de eso... Todos los implementos, herramientas... Todo se tenía que contar. Entrando y saliendo. Así es de que fue difícil en ese modo. Porque... Acuérdate... Lo que sigo diciendo es... Es prisión que funciona a diario. El... El warden es el warden de... El director ahí es el director de la prisión. Él estuvo en la película. Es el... El verdadero warden. No, pues actúa bien. Sí. Y es mexicano también, ¿no? Sí. Danny Vásquez creo que se llama. Yo no sé si todavía está ahí, pero... Él fue pandillero. De joven. Ah, pues de hecho en la... En la película sí lo dicen. Sí, tiene su tatuaje. ¿De qué? De los tres puntos también. No sé de qué fue. Entonces, eh... ¿Todos firmaron relays? Todos tuvimos que filmar. Todos. Y firmarse. Aunque sí, la duda era esa. Obligatorio. Sí, la duda era de que si cada vez que entrabas... Era otra firmada. Porque aquí cuando estás a los penales aquí en México... Entras, si vas a entrar, firmas. Sales y vuelves a entrar al día siguiente y vuelves a firmar. Ese es de visita. No, cuando... Por ejemplo, los periodistas que entran... Estaban haciendo un documental en una prisión... Aquí en México. Y estaban en la filmación. Cada vez que entraban, firmaban... O sea, un... Un huevo. Que yo me acuerdo, no... Solo esa vez. Solo esa vez. ¿Cómo qué podía pasar? O sea, si... O sea, para que te hagan firmar ese papel. O sea... Lo que quieran ellos. Sí. Que los va a prevenir. Ya están en la cárcel. O que crean que es verdad. Porque había dicho usted que... Que varios pensaron que en verdad... O sea, la película. No, pues esto sí es de verdad. Que creyeron que usted sí era real. Y Big Al, Miklo... Sí, algunos de ellos sí. Por ejemplo... Cuando estábamos filmando las escenas con Big Al... Éramos yo... Magic Mike y Miklo... Estábamos allí. En la línea, ¿no? Para comer. Habían unos de color también actores. Pero ellos pasaron y luego todos los latinos. Cuando nos tocó a nosotros... Somos los tres y los demás son reos. Y el muchacho que está detrás de Miklo... Él no es latino. Es... Creo que era... Era algo como de Fiji o algo así. Pero parece mexicano, ¿no? Parece latino. Muy buen cantante. Voz preciosa que tenía. Cantaba con el coro. Con los de color ahí en San Quintín. Bueno, estábamos en fila. Esperando la comida. Y... Entonces Big Al le dice a Miklo... ¡Ey! Ven para acá. Ven para acá. Hay un reito de... Sí. De lo que no me... Sí. Entonces... Le dije al muchacho... Con gestos al muchacho de atrás. Ya nos conocíamos por haber trabajado, ¿no? Entonces yo como que le di algo de dirección a él. Y le dije... Empújalo, empújalo, ¿no? Entonces es cuando... Es cuando le quita... La servilleta. Muévete. Sí. Y luego lo empuja, sí. Y... Trabaja muy bien para la escena. Le dio algo de... De ambiente, ¿no? Así es que... Ellos estaban muy dispuestos a... A trabajar tan bien. A seguir dirección. Y... Trabajaron muy bien ellos. En esa parte donde usted se pelea con Big Al. Que le decía, ya despierta a Pedro. Ah, sí, sí. Ajá. Esa que creía que era de verdad el Big Al. Sí. Que sea racista. Sí. Para ellos... Para algunos de ellos no era película, ¿no? Ajá. Era vida real. Y le tuve que explicar. No, no, no. Está actuando. Es muy buena gente. No es racista él, ¿no? Ah. Es porque está escrito y lo tienen que decir. Como que medio convencido, ¿no? Sí, sí. Claro, claro. Esa película, ¿usted la vio en inglés o en español? La primera vez la vi en inglés. Pero yo me encargué del doblaje en español. Ah, de veras. Sí, es cierto. Usted la... La dobló. Sí. Sí, no me he olvidado. Algunos de nosotros, sí. Algunos no pudieron, pero la mayoría sí. Yo... Yo pensaba que la película la habían grabado dos veces. Cuando estaba más chavito. ¿Dos veces? Yo pensé eso. ¿Cómo dos veces? O sea, peleaba con él y luego otra vez lo volvían a hacer. Primero en inglés y luego en español. Ah. Porque estaba bien, o sea, los labios, todo, o sea, le queda bien. Pues, o sea, sí, sí parece. Porque yo de niño me fijaba, decía, me fijaba en los labios cuando hacían doblajes. Y dice, no, ahí se equivocó, o sea, no lo está diciendo. Pero ahí sí parece. Como las italianas. Ajá. O sea, sí parece. Yo de chavito, de más niño, yo creía que la grabaron dos veces la película. Ah. O sea, yo... Qué bien, el trabajo fue bien. Ajá, sí. Porque creo que la tiene en DVD. Y en DVD escogías el idioma. En inglés y luego en español. Entonces, yo, yo, Jesse Borrego. Carlos... Carlos Carrasco, sí. El Magic... Ah, no, Magic no, ¿verdad? Magic no, Paco no, Miklo tampoco. ¿Cambiaba mucho los parlamentos del inglés al español? Por ejemplo, cuando le dices a este... No, no, no. Tú me las vas a pagar un día de estos, gringo, hijo de tu pinche madre. En inglés, ¿cómo vendría siendo? I'm going to fold your bluffing hands up there. ¿Esa? Sí, no, no, no se traduce al español eso. No. Fue otra cosa. ¿Qué, qué es? En español, te voy a dar en la madre, hijo de tu pinche. Pero, pero en español, si era que me las vas a pagar, gringo, hijo. Sí, sí. ¿Y esa es la que más la gente le dice que diga? No, la de la chuleta es la que... Ah, que yo no quiero esa pinche chuleta. Ya, yo no quiero esa pinche chuleta. ¿Y en inglés, cómo? El, el, ¿cuál es el parlamento? Ajá, ¿sí es eso? Sí, sí. Yo quiero su chuleta. I don't want his, I don't want his pork chop. Ajá, también cuando están sentados y que 500 años hemos sufrido. Eso fue improvisado. Improvisado. No fue escrito en el guión. Eso fue algo que le, le improvisé yo. Ok, ¿cuáles son sus parlamentos favoritos? El que me, mira, el que me gusta más no fue mío. Es cuando lastiman a, a, al, al personaje de Jesse, a Cruzito. Está en el hospital, la familia sufriendo, y los pandilleros afuera hablando de la venganza. Entonces sale la mamá y les dice, ¿qué están haciendo? Peleando por la esquina de la cuadra ahí. Ni saben por qué lo están haciendo. Tenemos que, tenemos que juntarnos, estar juntos nosotros. No estar peleando por esquinas de la calle, ¿no? Esa es mi, 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 mi escena, mi escena favorita. Y le exigí a Taylor que el sonido lo subiera cuando, cuando dijera eso su, la mamá. Eso es muy importante, le dije. Hay, hay mucho de la película que, que es importante para nuestra gente. Oír, escuchar eso, escuchar lo de la familia, escuchar de la educación, como le exige Montana a Miklo. Eso es lo, lo importante. La realidad es en, en nuestra comunidad. Sí hay esos elementos como le está, le está presentando Miklo a, a Paco, ¿no? Tú estás afuera, yo estoy adentro, pero sí, seguimos siendo familia, ¿no? Esos elementos de contradicción existen en nuestra, en nuestra comunidad. El trabajo de la película que hicimos, estoy muy orgulloso del trabajo. La película está muy bien hecha. Y, tiene mucha, ¿cómo te puedo explicar? Le toca al corazón de nuestra gente, de nuestra comunidad. Porque hay muchos de nosotros que tenemos familia así. Y, es lamentable, pero esa es la, la realidad. Y, no por, y no por, y no por, que somos gente que, que lo persigue eso. Es, son las condiciones de nuestra sociedad. La falta de, de oportunidades. Principalmente, si todos teníamos las oportunidades que tienen la, la, los anglosos, sería otra, otra situación. Situación, ¿no? La falta de trabajo, casi la mayoría de, de los conocidos míos, de, de joven, eran campesinos. No teníamos ambiciones de ir al colegio, de ir a, tener negocios, ¿no? Y eso es lo que, lo que refleja la, la película. Las condiciones en que nos han impuesto la sociedad, ¿no? Por eso, por eso, por eso resuena tanto con nuestra gente. Y el personaje de Montana, incluso por eso también. Porque reconoce eso. Y sabe que hay otro modo. Es muy tarde para él, le dice el micro, pero él todavía puede. Por eso le exige mucho que no regrese, que se, que se eduque, que consiga trabajo, que abra un negocio, escribe un libro. Hay, hay mucho que hacer, ¿no? Que no, no necesita estar allí. Eso es lamentable de que, de estar trabajando en, en San Quintín, de ver tanta de nuestra gente allí. ¿Cuánto tiempo le faltaba a Montana para salir de la cárcel? No iba a salir. ¿Cadena? No. ¿Tuvo gacho lo que hizo entonces? ¿Para qué? ¿Tuvo gacho? Sí. Es el, es el coraje, ¿no? Y a 30 años de la película, este año se cumple, ¿no? 30 años. 30 años, sí. Desde que salió. Sí. ¿Y cómo lo recuerda usted? Bueno, lo, lo, lo sigo recordando por medio de programas como este y, 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 y la misma gente que lo encuentra. Sí, de vez en cuando, um, algunos de los actores los he visto en otros proyectos, um, tenemos reuniones de vez en cuando, muy poco yo, pero ellos se juntan en veces. ¿Es el meet and greet? En esos meet and greet, sí, se ven ellos. Cada, cada, el aniversario, ¿no? El número 28, 29, porque creo que habían hecho el año pasado, hicieron uno, ¿no? El del número 29, me parece. Creo que sí, fue en, en la Plaza de la Cultura y Artes, que estuvimos bastantes de nosotros ahí. Estuvo Taylor, Carlos estuvo ahí, la mayoría. Solo faltaron, creo, Danny Trejo y Benjamin Bratt, creo. No pudieron. ¿Y actualmente qué está haciendo usted? Hoy en día, este, acabo de trabajar en Mayans MC, un papel allí en Mayans, un programa de televisión. Estoy ahorita trabajando, filmando un documental sobre mariachis, el inicio del mariachi juvenil que empezó en Tucson en 1964, que le dio inicio al movimiento estudiantil mariachi. Oiga, pues no sé si se nos olvidó algo, este, de tocar en esta plática. No, este, alguna vez estuve hablando con alguien y era como, ah, le pregunté, si puedes, si puedes contestarme esta pregunta, te regalo esto, ¿no? No, una camiseta con mi firma, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pensando Montana cuando le salva la vida a Miklo cuando lo está usando Popeye? Y está caminando a su celda y cada celda que pasa lo están viendo. ¿Qué crees tú que está pensando Montana en ese momento? No sé. Y le, y por eso le dije, cuando me digas lo que estaba pensando, entonces te voy a... Puede ser por lástima, ¿no? Pobre cabrón, se lo van a... Porque es esa parte donde está, se lo está echando y, déjalo en paz, eh, Montana, y a usted, no me traigas tu negocio aquí. Y se va a su celda. Sí. Luego Miklo quiere ir a hablar con usted y, y lo van a tirar, ¿cómo dice? El juego Toluca, ¿no? Sí, el juego, sí. El juego de Toluca. Y también, déjalo entrar. Sí. Lo mismo. Ahí le salvó, Dada le salvó la vida dos veces. Sí. A Miklo. Varias veces también. Sí, y hasta la vida real. Cuando estaba jugando con Big Al, con el... Ah, claro. En inglés, en inglés es fútbol, el juego ese, de, de... Ah, el futbolito. Futbolito. Sí, se le conoce en México, el futbolito. Sí, cuando le salva la vida allí, también. Ah, de que, que hay que garantizar un seguro para Miklo, ¿no? Para que no le pase nada y ocho mil dólares. Sí. Sí. Está padre. Y no nos quiere decir que estaba pensando en Montana. O sea, nos lo va a dejar de tarea a todos los, los fans. Que ven, que manden las... Ok. Ahí los, los comentarios y que los manden las... Los comentarios y... Ok, a ver si alguien le tiene... El que me guste. Ah, ok. El que le guste ahí se va a ganar. Eh, una, una playera firmada. ¿Cuál es tu, cuál es tu, cuál es tu, la, la escena favorita tuya? La escena favorita es, pues precisamente esa. Bueno, chistosa porque, eh, lo, está Popeye y Miklo y lo mete a la celda. Y dame tu chonchón. Es la, la frase, es la escena, yo creo que es la más famosa de Sangre por Sangre. Que ya lo, ya lo, ya está a punto de, de acochillarlo y ya llegó usted. Eh, Montana y se ve, se le ven los pies a usted. El voltear para arriba. O sea, se ve acá. Imponente usted. Como que llegó el rey león. Así, no como, como, como en la película. Ya, oh, Montana. O sea, yo creo que es mi escena favorita esa. Esa escena y la escena de que está crucito con la chava en el carro. Que le rompen la espalda, ¿no? Con un, con un hidrante. ¿Y por qué esa? No sé, no sé, no sé. Pero la, la, su parte favorita es la del hospital. La, tres puntos nos la van a pagar. Pues sí, de, de importancia para mí, ¿no? Pero, además de esa, creo sería, creo sería cuando, cuando se despide de Miklo. Cuando le está hablando y diciendo que todo va a estar bien, ¿no? Que, que no se preocupe. Que se queden en la sombra. Que se queden en la sombra y descansen, que todo va a salir bien. Esa película, ¿usted la disfruta más en inglés o en español? A mí me gustó mucho en español. ¿Por qué? Fue mi primer idioma y, y como suena más el, el parlamento suena más en español, creo. Tiene más sentido para mí. En inglés es bilingüe, inglés, español, pero en español es puro español. Ah, aunque algunos de nosotros mochados, ¿no? Ah, como los chicanos que somos. En inglés, lo que decimos code switching. Hablando inglés, español. Sí, porque en la, en la película, en inglés, tienen partecitas en español, ¿va? Sí. Órale, va todo, así. Sí. A veces así, sí. Ajá. Así como habla, hablaba yo de joven también. Creado en la frontera, todos hablábamos así. Tanto los mexicanos como los gringos. Y eso es decaléxico. Sí. Yo vivo enseguida en Mexicali. Sí, familia todavía tengo allá. En Mexicali. En Mexicali, sí. Bueno, ya, 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 ya me acordé. Lo voy a decir, igual la gente lo ponga en los comentarios cuál es su parte favorita de la película. Donde están con Spider. Y que lo marcan, lo marcan al BL. BL. Y luego dice, los vatos locos, y se ponen acá a festejar. Esa es mi parte favorita. Y es cuando le dan con el tiro. Ajá, y mi parte, y que empiezan acá. Ahí estaban acá. Se ve, se ve como que, ah, se la, o sea, salieron ganando, pues, o sea. Sí. Te da gusto que, que se hayan vengado, pues, del, 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 de, de, de crucito, ¿no? Sí. Esa parte también me gustó. Yo creo que son esas tres partes favoritas. Sí, esa escena es, no. Está, está padre, pues. Cuando andan en el carro, huyendo, ¿no? También. Y, 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 pues, ahí la gente que lo ponga en los comentarios. Y, pues, bueno, le quiero agradecer por su tiempo. Y, pues. Encantado. Y, pues, muchísimas gracias. Bueno, mi gente, pues, ya lo tuvieron aquí, este, a nuestro amigo, Montana. Así vamos a cerrar con el señor Montana. Y nos vemos. Adiós.